Este es el día más triste de mi vida. Te cité aquí para darte la mala noticia. Decirte que sería mejor para los dos no volvernos a ver por mis obligaciones y el tenernos que esconder. Nos vimos aquí diariamente y ahora es nuestro último día juntos. Déjame abrazarte una vez más y cuando te marches no voltes. Quiero recordarte así, solo así, con un beso y un adiós. Nuestro amor no puede ser y por mi culpa acabará. No me acuses por favor. Esto es algo que odio hacer. No te dejaré de amar. Como me duele terminar. No te quiero ver llorar. Dame un beso y dime adiós. Pronto el tiempo pasará. Aunque te extrañe. Aunque te extrañe. No volveré. Aunque me extrañe. No me buscarás jamás. Tal vez sea mejor para los dos. No te dejaré de amar. Como me duele terminar. Como me duele terminar. Como me duele terminar. No te quiero ver llorar. Dame un beso y dime adiós. No te quiero ver llorar. No te dejaré. No te dejaré. No te dejaré. Jamás, tal vez sea mejor para los dos